Hola a todos, soy DomPJC y esto es Hollow Knight, aquí estamos con Claude, que tal, como te va, te va todo bien, si, 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 no me cuentes rollos Bueno, tenemos que ir hacia abajo, estamos aquí en Hollow Knight y hacia abajo que tenemos que ir, nos cargamos a un señor en el capítulo anterior El capítulo anterior fue únicamente para cargarse a ese señor, fijaos que aquí tenemos un banco, genial, increíble, maravilloso Vale, vamos a ir por aquí por la izquierda porque me da más A ver que tenemos por aquí Vale, por aquí es por donde yo me caí, vale, hace dos o tres capítulos me caí yo por ahí, creo que tres Incluso, eh, y dije yo, mierda, quería probar una cosa así, porque quería hacer, o sea, dejarme caer y saltar, o sea A ver, ahora no me ha caído el botón Esto, vale, el saltar este, joder El saltar este, vale, pues lo ve como lo hago muy justo Pues hay veces que como hay delay en el mando, pues no, no me lo va, o a lo mejor es mi creencia Igual, igual, yo lo flipo y ya está A ver, por aquí que tenemos Vale Vale, ojito porque por aquí vamos a encontrar Algo importante Vale, por ahí arriba podemos ir Mi intención es ir por ahí arriba, la verdad Por aquí ya fuimos Hay otro banco ahí, hombre, ha aparecido Sí, hay un banco ahí abajo Vale, pero a mí aquí no me interesa A mí lo que me interesa es ir a la izquierda A ver Parece un helicóptero, me cago en panini, chaval Es que, a ver, por aquí abajo Justo aquí abajo Vale, 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 ok ¿Qué haría yo sin mapa, no, amigo? Suena un poco extraño, ¿no? Oh, no, amigo No entiendo Ah, que es este Ah, aquí está, hay que salvarlo Bueno, y como es lógico Será una lucha épica, ¿no? Vale, podríamos haber ido también por aquí, ¿no? Vale, ok Si no me saltas Lo sabía Lo sabía Vale, queremos salvarlo Espérate que por aquí hay algo más Que pesaditos Vale, por arriba ¿Cómo coño llego? Allá a la izquierda hay algo Que parece importante Eh, no Eh, no Eh... Vale A ver Esto No me convence lo más Mínimo, tío Pero bueno, pero ¿Cómo coño quieres que haga yo ahí algo? Vale, pero No sé, no sé cómo Se puede ir ahí A ver, yo sigo Bajando aquí Y por aquí supuestamente ya hemos estado O sea que Interesar Yo no me acuerdo Pero supuestamente Ya hemos estado Así que Por ahí nada Ahora El mierda este El mierda este Claro Este Se puede No se calla A ver A ver, pues no sé Cómo cojones Se va ahí, tío Me gustaría Saber Cómo llegar ahí, tío Pero No No sé Y aquí tampoco hay nada Pues Pues Ni idea Ni idea A ver, para abajo ya ha ido O sea Vamos a ir para arriba ahora Creo que lo suyo sería Ya que estoy cerquita, ¿no? A ver Un momentito A ver, un momentito Perdonad Es que yo creo que sí Creo que lo suyo ya sería Simplemente Irse a un banquito Para ver de nuevo El El mapa, ¿no? Ya actualizado Vale, ahí vemos todo Pero no me aparece El personaje Ahí Es curioso Bueno, ya saldrá el mismo Yo que sé Vale, ya estamos aquí Bien Por esta parte superior No llegué ahí O sea Es arriba de todo Del todo Buenísima No quería No quería hacerlo tanto Tenía que haberme curado No creo que haya nada Por la izquierda Y todo el rollo Cada vez hay un lagacillo Pero bueno No parece que haya nada ahí Y aquí llegamos a La zona esta Y aquí no hay nada No sé por qué me sonaba Esta zona, tío Joder, tío Es que Es injusto, tío Yo realmente creo que Es que hay que corregir La sensibilidad del mando O algo Porque no puede ser Que yo quiera hacer esto Pero si me muevo un poco A la izquierda O para abajo Lo ves Golpea a la izquierda O sea Aún así apuntando para abajo Es muy Muy loco Es muy loco Por ahí no podemos ir Vale Y estamos en una zona Los bichos Estos me daban terror Cuando estuve aquí Y ahora la verdad Bueno Ahora Me río de ellos Muy bien No, no, no Que no me he dado Que no me había dado cuenta Joder No me había dado cuenta Que habían aparecido más Venga Tronco Venga Venga tío O sea No puedo ser tan pringado ¿No? Sí Sí que puedo Vale Es que lo sabía No sé qué Pasa Que le he dado Joder Ahí no se puede llegar Aquí estuve ya No Hay que subir ¿No? Sí Pero a ver cómo subo Porque yo llegar ahí No llego Vale Igual por aquí Sí que se puede subir Y sí Sé que quiero subir Pero Pero para subir También quiero bajar Vale Creo que Lo que hay que hacer Es subir Así que venga Vamos a bajar primero Venga tío Venga tío Y aquí qué No hay nada Uy Lo sabe Y ya Pero bueno Vale Vale pues Vamos a curarnos Estoy un poco callado Porque estoy pensando Que cojones Este es el motivo Aquí viene alguien O no Típico Que me meto Y empieza a venir ¿No? ¿Qué le da a saltar? Tío Es que me da mucho coraje De verdad De verdad Que me da muchísimo coraje Venga tío ¿Y ese? Qué hijo de su prima ¿No? Son todos asquerosos Notas Vale Pues hay que seguir Subiendo Vale Vale Y aquí qué Seguir subiendo Aquí que no me tiren Nos me tiran Y la liamos No sé si pensaban Subir o no Pero bueno Muy bien Dinerito Y este dinerito Lo reconocemos ¿A que sí? Que no da nada Prácticamente Fijaos dónde estamos Estamos Uy 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 Ahora mismo No sé todavía Dónde estamos Aquí No, 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 no ¿Qué cojones? Sí, lo siento O sea Me han atacado ellas Lo está flipando ¿No? Ha dicho ¿Por qué te cargas Mis hermanitas? Oh ser radiante Estamos benditos Tus rayos No nos tocan Tu calidez Nos llena Polones Nace nuevo Unido Bajo Tu imagen Resplandeciente Oh Vale Amiga Este está lleno de granos Este está lleno de granos Un poco raros La pregunta es Si entro Están otra vez Los notas ¿No? Vaya locurón No, no, no No me lo creo Vale Creo 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 Que el Ya está Venga Venga tío Quería que te morías Bueno Pues nos hemos caído Jaja Que gracioso A ver ahora Yo creo que fui por No, no, no No fui por aquí En la vida he ido por aquí En la vida He ido yo por aquí Pero mira Ya Ya tenemos algunas cosillas Interesantes Muy interesantes Esto Esto No es agua ¿No? Me da a mi que no Vale Y ahora ¿Qué hacemos? A ver Estamos por aquí Vale Ese El poblado instante Ya hemos ido Ahora habría que ir A la zona esa superior Que dirás ¿Cómo vamos? Ay No lo sé No lo sé Pues Desde abajo Desde allí Por allí A la izquierda También se puede Vale Los puntos estos Los marcadores Ya los podemos Recoger ¿No? ¿O cómo va esto? ¿Cómo recojo Los marcadores? ¿Tú? Lugar A Eliminar Perfecto Y el otro que había Estaba aquí Ah amigo Pero porque aquí Se puede seguir yendo Vale Pues vamos a poner Uno aquí Perfecto Vamos a poner Otro Aquí Vamos a poner Otro Aquí Y de momento ya está Por aquí parece que no se puede Por aquí sí que se podría Pero es En plan subida O sea que no podemos subir De momento al menos Y esto lo hemos hecho Todo creo Para mi gusto Y por aquí tampoco Nos dejamos nada O sea que El poblado instante Lo hemos hecho bien Luego esta zona Habría que verla Yo creo que hay que Despertar a esos seres Y las cosas estas Son de vendedores Es lo que Es que claro Es que Tenía ahí la suerte Ahí he tenido yo La suerte Creo que hay que ir por Arribita Aquí yo he ido Alguna vez ¿Por qué no saltas? ¿Eh? Puto juego Otra vez Y yo Es que es el mando de mierda Tronco Que no me salta Colega Buenísima ¿Lo ves? Es que es la diferencia Entre que no me salte Y yo me cabreo Y yo la lío Y bueno A veces me cabreo A veces no Ahora he dicho Buenísima En plan Porque soy flipo Y así ya está Pero bueno A ver Estoy ahí Abajo Supuestamente no hay nada Porque ya Ya fuimos ¿No? En su día Vale Menos mal Que está esto Tío Oigo Ojo Ya verás Que gracia Muy bien Muy bien A que muero Joder Colega Por lo fácil Que es ¿Eh? Madre mía Muy bien Pablo Eres increíblemente inteligente O sea Tengo que ir Vale Creo que me interesa más Ir a la derecha Bajar Izquierda Y ya luego Ver Que pasa ¿Vale? O sea Si venga Vamos a hacer eso Aunque igual Ya he ido Ya he ido A esa parte Igual si Creo que fui ya Pero no me acuerdo Que es lo que había Tío No me acuerdo Lo que había Y esto se me está Rompiendo Bueno Así que voy a Volver Y ya está Y sin ningún problema Pero si yo aquí Ya fui Vamos Lo sé Que he ido Mira lo que hay Aquí Si le doy Con esto Ahora tengo que Pillar Las cositas Estas No sé Si hay un tiempo No sé Si hay algún tiempo Aquí Determinado O algo Voy a ir Pillándola Más o menos Por orden Entre comis Buenísima No me lo esperaba Al pringado este Joder Joder tío Si es que no me salta De verdad Que lo digo Es que Se me queda Repalando No porque yo No le de Joder Sino porque No salta No le da la gana Oh Vale Creo que ya Ya están todas Fijaos Vale Y ahora Si le damos otra vez Nos cuenta una historia Guerreros Orgullosos Guiados por el honor Y ya está ¿De qué sirve esto? No tengo ni idea De algo servirá ¿No? Digo yo Vale Tenemos que Irnos para Arriba Vale Por aquí Aquí es Vale Aquí arriba No se puede ir Por lo que Ya me lo imaginaba ¿Vale? Ya me lo imaginaba Pero mi objetivo Va a ser ahora El marcadores Eliminar Y ahora El RT Colocar uno Por aquí Ahí está Para decir Ey Por aquí no puedes ir Porque Esto sube Y ya está O sea El rojo es que no se puede Está prohibido Lo típico Pues ya está Nada Tengo que matar Lo ves Si es que si no me salta Coño Pues claro Normal Imagínate que hay pinchos O es una prueba Y tienes una vida Lo que sea Pues me habría Pues me habría Pues me habría jodido Bastante ¿No? Digo yo Ciudad de las lágrimas Y demás Vale Eso no me interesa Ir Hacia arriba Realmente Tampoco O si Vale Vamos a ir Hacia arriba Sí señor Vamos a ir Hacia arriba A ver que tenemos Es hacia arriba Hacia arriba A tope Muy bien Ah genial No había ido yo aquí Seguramente esto me habría costado La misma vida Cuando lo hice Pero bueno Vale Tenemos una Pequeña Zona secundaria Esto ya hemos ido por aquí Unas cuantas veces Por la izquierda Por la izquierda No se puede ir Vale Muy bien Pablo Muy inteligente Vale Ahí hay una puerta Extraña Que no se como se abre Tío Pero es muy curioso Ay Que cabrón No me acordaba Tío El cabeza Este Quería que pegaba Cabezazos Y si Pega cabezazos Pero también rodaba No me acordaba De eso Está curiosete Vale A ver Supongo que es Aquí arriba Aquí arriba A la izquierda A la izquierda Tenemos 1500 Por cierto De dinero Que no es moco de pavo Mira por aquí Tampoco podemos ir Ah esta es ya la zona Supongo Si esta es la zona Vale Pues vamos a apuntarlo Ya sabía yo que no Pero bueno Es lo que hay Había que cerciararse Un poquitín Vale Ahí Ahí está Vale Y ahora Que hacemos Por donde salimos Por arriba Será lo más Rápido Tío O que Es que no se Hacia donde ir Ahora tío Mira Allí hay dos zonas Más Marcadores Aquí hay dos zonas Más Y aquí hay otras Otras cuantas Vale Pues podemos ir Por allí Es más Nos pilla Cerquita En lo que cabe Así que Si Vamos a ir Para allá Aquí Supongo que no Se puede Hacer esto Si Pero Venga Vamos a ir A este Este creo Que nos vendía Objetos Ah no Igual no Codicia frágil Si 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 Pues si Ah el reparar Está roto Tal Que triste Dame un mujeo Y lo arreglaré 150 No cuesta tanto Para repararlo Para mi gusto ¿No? ¿No? A ver Ah si Que no me acordaba De como era Vale Esto era Encontrar más geo Al derrotar enemigos Esto está genial Codicia frágil Codicia frágil Este amuleto Se ha roto El poder De tal 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 Pero eso si No puedo morir Cuando está esto Venga Vamos a A restaurarlo Yo que sea Total Mira Este estaba muy bien Endurece el portador Aumentando el daño Que causa a los enemigos Por ejemplo Claro Es que yo he sido tonto Si nos hubiésemos puesto Este talismán En el capítulo anterior Por ejemplo Hubiésemos quitado este Este también Y este también ¿Vale? Que son 2 y 2 4 Podríamos haber puesto Por ejemplo Fuerza frágil Que son 3 Y luego Pues No sé Y luego Pues no sé Ya está Lo que pasa Que claro Me la estaría jugando Bastante ¿No? Quizás O poner este Por ejemplo Mientras te curas Este podría haber sido Interesante También Y este también Es interesante Porque Este habría sido Muy interesante Amigos Muy muy interesante Bueno En fin La verdad que Lo de los talismanes Es una pena Que no haya más Casillas ¿No? A ver Casillas tiene que haber más Porque desbloqueamos una Muy buena Lo que no sé Es como Es como hacerlo O sea Es Lo que tengo que encontrar No lo he encontrado más Encontré una Como al principio Del juego Y ya está Y eso es bastante Bastante lamentable La verdad También saltaban No me acordaba Yo de eso Que saltaban Muy buena Pobres setillas Chicas Bueno Pues nada Aquí abajo Supuestamente No O sea Me tengo que ir Hacia aquí Por la izquierda Puede ser Sí Por la izquierda Porque por la derecha Supuestamente No hay nada Supuestamente Buenísima Buenísima Punto crack Qué cabrón Qué cabrón Qué cabrón Tío Vale Hay que seguir Bajando Y aquí Y aquí ya Me recuerda Cuando llegamos A una ciudad ¿No? Puede ser Al camino Ostras Esto moló Esto moló también Un montón No recuerdo Mucho Si me enfadeo ¿No? Vale Ahora se me está yendo Un poco la perola Sí Sí, o sea Hay que ir Por esta derecha Genial Ah, amigo Esta era una de las zonas Que yo quería ir Y no me acordaba De cómo era Tío Porque aquí había Una puerta Esta puerta ¿Y por qué? ¿Por qué está cerrada? No lo entiendo Qué putada Tío El señor este La tiene cerrada Aquí O sea Que ahora mismo Habría que largarse A tomar por culo Vale Vale Voy a hacer una cosa Importante Que es Marcadores Y poner aquí Uno En En rojito Porque es que Chaval Por aquí no hay que ir Vamos a ponerlo Aquí Perfecto Muy bien Pues La ciudad De las lágrimas Hay que ir Estupendo La verdad Que hay camino Joder Que si hay camino Hay tela de camino Siento que este capítulo No sea muy interesante Porque sé que no está siendo Ahora mismo muy interesante Muy llamativo Pero es lo que Hay Por cierto Nido profundo Ya fuimos ¿No? O sea Luego por ahí hay otra subida Que no sé Cómo llegar Joder colega Es que hay unas zonas Que Que va a fliparlo ¿No? Aquí Toma Aquí Otro Toma ¿Dónde más? Ya está Justo 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 Y aquí no se puede ir Por... Aquí no se podía ir Que me acuerdo yo Porque necesitamos una habilidad Para volar para arriba O algo así Y aquí a la izquierda Sí que se puede ir No Supongo Vale Pues 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 seguimos por aquí ¿No? O sea No hay mucho más Buenísima Mientras no explote eso Buenísima otra vez Es que aquí Camino Camino ligerito No hay ¿No? A la izquierda Del todo Y luego Para abajo Todo a la izquierda Además Ahí hay otra zona Mira que curiosa Esta zona Que vamos a ir Para allá Ya Además Porque tenemos Que ir por ahí O sea Que no No hay otra Cuidado que te chocas Amigo Esta zona Del mapa Es de las que menos Me gustan Realmente Hombre El señor Cabezón Este Este es el que Pegaba a tortas Pobrecillo Pobrecillo No me lo creo No me lo creo No, no, no No me lo creo Vale, ah, que no puedo curarme Perfecto Muy bien, muy bien, tío Muy bien Muy bien, no me lo creo Es que, ¿cómo se puede ser tan pringado, tío? ¿Cómo se puede ser tan puto pringado de mierda? Joder, 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 tío Para fliparlo, tío Para fliparlo, no lo siguiente Y ahora se me enreda un puto cable a la silla Ya Pringado, tío Bueno, no pasa nada Es que estoy, estoy demasiado relajadito, tío Con la musiquita esta Buenísima Con la musiquita esta Que nos ponen así relajante Pues como que Como que me estoy durmiendo un poquito, ¿eh? Y todo A ver, no en ese plan No estoy cerrando los ojos Ni nada Muy bien Muy bien Estupendo Pues ya está Joder Lo justo, tío Ha sido lo justo Pero bueno Manquedad mía A ver Amigo Seguimos bajando Perfecto Es que eres tontito, ¿no? O sea Pablo ¿Eres tontito? ¿O qué te pasa? Qué asco de bicho, tío Este A ver Vamos a Pillar un poquito Este tío También Vale, sé dónde estamos Y a ver aquí arriba Si podemos Hacer algo Bien Por ejemplo Por aquí Joder, tío Es que si no me salta Joder Coño Es que Es que no me salta Coño Le doy a la puta derecha Y no me salta Colega Si es que es Menos mal Tío Que me ha saltado Joder Diario errante Increíble Gracias Exquisito Muy bien Da igual Mira, paso Paso Porque paso Vale ¿Ahora qué? Ahora todo a la izquierda Y ya está Y a tomar por Por aquí, ¿no? Sí, más o menos por aquí Vale Vale, problema Ninguno ¿No? Ninguno Vamos a curarnos otra vez Y problema aquí Ninguno Izquierda, izquierda, izquierda Y hay cañón nublado Que Que no lo conocemos No sé muy bien Por qué Esta zona ¿Por qué no hemos ido? Vale, creo Mira Antes de nada Vamos a curarnos En el banco Que aquí hay un banco Nos curamos en el banco Nos curamos Guardamos Mejor dicho En el banco Aquí es Creo Y No, este La cosa está rara Tío Hola, buenas ¿Qué tal? Muy bien No me dice nada Importante Parece Vale Aquí es Supuestamente ¿No? Ahí está Muy bien Guardamos El mapa También se actualiza Un poquitín O no No lo sé Por aquí no es He equivocado Y por aquí Hay algo ¿Qué es lo que hay? Cañón nublado Muy bien Cañón nublado No tienes un mapa De esta zona Vale Pues vamos a ir Por esta zona ¿No? Supongo Ah Esta es la del Saldo máximo 4.500 ¿Qué pasa? Depositamos ¿Para qué? ¿No? Vamos a depositar Si es que Chío Calala Chío Calala No De momento No voy a depositar En más Con estos 1.500 euros Me voy a comprar Dos piedras Tío Y tan contento Que voy a estar Por aquí Ya hemos estado Y todo el rollo Este Cuidadito con ese Pero claro Si no tienen mapa De nada Me acordaba Me acordaba De como De que es lo que hacían Uy ¿Lo ves? Ese uy Ha sido porque Yo no he saltado ¿Lo veis? Es que es muy diferente El uy Que tonto No he saltado Y por eso me he caído A Joder No me salta Que es muy diferente Porque es Un problema Achacado A A los controles Que chulo Vale Pero aquí Bueno Sigo sin tener mapa Por supuesto Pero Aquí no hay nadie Ah A lo mejor Ahora puedo ir Por arriba ¿No? Muy bien Pablo Increíblemente Inteligente Si ¿No? Vale Como veis Puedo ir por aquí Pero esto No te da igual Porque ya podíamos Acceder a esta zona O sea Oh Escucha Cornifel Vale 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 Además recuerdo Que por aquí Intentamos ir Y no podíamos No sé por qué No me acuerdo De por qué Igual porque Está muy Que pasa Eso Madre mía Así que lo he enviado lejos ¿No? No No me jodas ¿Vale? Venga Vamos a curarnos Otra vez Ahí está Ahí está O sea Creo que Llegamos Bien O sea Creo que Llegamos Bien Ah no Estaba la barrera Negra La puta Barrera Negra Colega Está ahí Y lo de la Barrera Negra Vale Voy a tener que mirar Una guía Gente Para no estar en los capítulos Así ¿Vale? Y así me lo Preparo un poco Y así también sé Por dónde Que ir Que a ver Mola muchas veces El encontrar el sitio Así Y tal Probando Pero es que Visitar todas las zonas Una Y otra Ves Como que no mola De todas formas Estamos aquí en una zona Que también está bien Para terminar de investigarla Amigos Espérate ¿Me puedo ir por aquí? Amigos De esto me acuerdo yo Ja Qué gracioso era ese señor Me reí mucho Vale Estamos por aquí Y habría que ir Por esta zona A ver Que tenemos aquí Nuevo Claro Novedad Alguna Creo que ya fuimos Por aquí Creo que ya fuimos Por aquí A ver Por aquí no hay nada ¿No? Y por aquí abajo También fuimos Muy bien ¿Cómo perder vida Así fácil? Así Soy experto Por aquí ya hemos ido O sea Yo me acuerdo ¿Dónde estoy? Yo me acuerdo Que ya fuimos por aquí Y que había algo Que me costaba Quizás Pero no recuerdo El tuque Es que esto Ahí había monedas Y ya están quitadas Vale Es que es aquí A la izquierda Supuestamente No Puto salto De mierda Vale Aquí no hemos ido Supuestamente Aquí no hemos ido Supuestamente No sé yo muy bien Porque no he ido Ahí arriba Hay un cofre Un cofre Importante Vale Vale Aquí hay un señor De esto A ver A ver cómo me muevo Yo hacia la izquierda Porque va a ser gracioso Perfecto ¿Y qué tenemos aquí? Ah no Es un Era dinero Es verdad No me acordaba Creía que iba a haber Que Uy Que era una pieza O algo Pero que va Nada más lejos De la verdad Vale Y ahí tenemos Otra Joder Luego hay que volver Pablo Tú lo sabes ¿No? Sí Lo sé Hablando de volver Tendríamos que hablar Con el padre Porque el padre Sí que nos va a dar algo Mira Ahí hay un atajo Amigos Ahí Hay un atajo Que no hemos ido Por ahí arriba Justo A ver Es que voy a Un momentito Voy a recortar una cosa Aquí del mando Perdonad 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 este Paroncito Ahí está Pero es que había una Una tiquitilla Que estaba mal Muy bien ¿Ahora qué? Pues ahora la izquierda Uff Vale, 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 vale Esto no es tan tontico Como aparenta No, 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 no No, no Vale No, joder Y no me saltas En ese puto Momento Ahora tampoco Gracias Vale A ver Es que claro Esta zona es mucho más ¿Dónde estás? Más fácil ¿Qué tenemos por aquí? Inspeccionar Estamos en el No sé dónde cojones Estamos, eh Aunque estas tierras Antaño fueran nuestras Un ser pálido Reclama las cavernas Que se extienden Más adelante Parece Benevolante Pero no comparte Nuestros sueños Y te aventuras En ese lugar Ten cuidado Pues Igual ya está O yo qué sé Y no me estoy enterando De nada de la historia Joder Con los saltitos De mierda Que no me van Mira tú Qué bien Dos Más La que voy a comprar Tres Y una vida más Joder Una vida más Es Es clave Vale Y aquí está El atajo Es que eres muy tonto Eres muy tonto Pablo Es que eres Muy tonto Menos mal que allí Ya no hace falta ir Pero vamos Muy tonto Vale Pues esta zona Esta zona Ya está Completada Diría yo Porque para abajo Ahora no me acuerdo Tío Yo hay mi memoria De cocodrilo A ver Un momentito Vale Para abajo Es que tenemos Que ir a un banco Vamos a ir al banco Primero Vale Para que esto Para que el mapa Se actualice Y ya está El mapa Estaba por Vale Vale El mapa Estaba No, el banco Me refiero Habrá que ir por aquí Imagino Si, por aquí es He escuchado un Ah no He escuchado la mierda Esta Me había parecido Escuchar un insecto O algo Un insecto No Un Un gusano De esos Vale Aquí tenemos Ya un banquito Mapa actualizado Genial Vale Y aquí ¿Qué? Aquí podemos Quitar por ejemplo Lo que viene siendo Esto de aquí Lo podemos quitar Aquí voy a poner Uno Porque yo lo Es que no No sé lo que hay aquí Esto perfecto Esto que Aquí no hemos ido Ya Me cago en todo Ahí hemos ido Ya No No me digas Que me he dejado Algo Y aquí vamos A bajar A esta zona Que es importante Vale Pues lo vamos A dejar aquí En el próximo vídeo Veremos Que es esa zona Y ya está Así que nada Muchísimas gracias Por verlo Un saludo Y hasta más Adiós Un saludo Un saludo